Nadie imaginó que la flamante enamorada de Raúl Cárpena, el engreío de Peter Fajardo, sea Ducelia Echevarría. Ducelia y Raúl fueron amparados por las cámaras de amor y fuego, besándose de lo lindo frente a todos. Sin embargo, Rodrigo no cayó en el juego y mencionó que le parece muy raro todo el romance. Y ellos se han besado para todos los ángulos para que a nadie le falte una toma. ¿No te parece a ti? ¿Acaso todo será parte del show? Y con todo pronóstico, ¡lo hicimos! Al verse descubiertos, Ducelia oficializó a Raúl colocando sus manos entre las hadas y corazones que simbolizan una relación amorosa. La parejita estuvo de luna de miel el fin de semana, celebrando su amor en Máncora. La ex competidora de Esto es Guerra estuvo saliendo con Piero Arenas y se besaban en público. Bueno chicos, paso por aquí para dejarles el link para que voten, para que no se vaya, Pierito. ¿Por qué no yo le? ¿No es cierto? Por lo que el chivolo de 19 años habría trazado a su compañero. ¿Dónde está Raúl? ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Ginete de cuy! ¡Gorda! ¡Ven gorda! ¡Corre! ¡Corre gorda! ¡Es una peluda! Recordemos que Ducelia se encuentra fuera de Esto es Guerra y hasta el momento no han mencionado las razones de su salida. Sin embargo, estarían preparando el terreno para su regreso. Para el cuidado de tu salud, de tu piel, de tu belleza, de tu carita, de tu cuerpito. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y se parte de... ¡Gorda! ¡Gorda! Por YouTube